¡No se me acerquen! ¡No se me acerquen! ¡Oh! ¡Toma! Estoy dando todos los golpes que puedo. ¡Estoy muy nervioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos muy pegaditos! ¡Oh! ¡Estoy dando todos los espacios que puedo! ¡Hey! ¿Cómo están? Aquí en TV de YouTube, Mr. Madre aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un video súper especial porque por fin, por fin ha llegado Sonic and the Black Knight. Sonic el Caballero Negro a Sonic Forces. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. La verdad que va a estar súper genial este evento. Ya nada más nos faltan... Nos faltan... A ver, vamos al menú de personajes. Nos faltan... 26... 26 tarjetas. Que justamente son las que tenemos aquí. 26 tarjetas. Entonces solamente vamos a utilizar el taller de 3 para poder desbloquear Sonic dorado. Y lo vamos a utilizar ya en este mismo instante. Y la verdad es que he estado jugando y las carreras han estado muy, pero muy, muy difíciles. Han estado muy, muy hardcore. Porque ahora estamos en el nivel maestro. Y pues se han puesto muy complicados los jugadores. Ahora vamos al taller de Taze. Vamos a recoger las tarjetas. Vamos, 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 vamos. 26 tarjetas. Ya tenemos las 26 tarjetas conseguidas. Creo que ya tenemos al caballero dorado. A Sonic Excalibur. Wow. Al rey Arturo. Super caballero. Sonic, no sé. Qué genial. He estado esperando mucho. Este evento dice que ustedes también lo han estado esperando. Así que vamos a leer ahora las habilidades. Que dice, ve a tope con alma salvaje. Bland Excalibur en 3 carriles varias veces. Bland Excalibur en 3 carriles varias veces. Qué será, como que pone las espadas en cada carril varias veces. Wow. Sí, sí que está muy pasado. Muy, muy, muy poderoso. No hay nada contra lo que no puede Excalibur. Incluida la ventaja de tus rivales. No hay nada contra lo que no puede Excalibur. Incluida la ventaja. No entiendo esto. No entiendo. Pero seguramente es como una especie de boost. Lo vamos a ver. En el gameplay. Excalibur flota sobre la cabeza de un rival. Y luego cae para causar un daño grave. ¿Te equivocas? Si crees que el poder de Excalibur acaba aquí. Supongo que es como el trueno, ¿no? Algo parecido. Algo parecido al trueno. Debe ser. Uf. Vamos. Vamos a ver el personaje. Wow. El personaje aquí se ve muy, muy genial. Muy, muy bonito el render de este personaje, ¿no? Se ve muy, muy bien. La armadura y todo doradita. Vamos ahora ya a empezar a jugar con este personaje. Vamos a conseguir... Esperen. Vamos a conseguir tarjetas también. Porque quiero mejorarlo. Entonces vamos a conseguir más. Dice... Termina dos batallas con 40 rings o más. Venga, vamos allá. A jugar con Sonic Dorado. O Sonic Excalibur. Electric Harbor. Esto va a estar difícil porque todos son nivel maestro, ¿eh? Uh, ¿vieron cómo se le puso la armadura? A ver, la espada. Wow. ¡Ay! No saltó. Lo siento, no saltó. Ah, ¿qué está pasando? No salta. Esto es un boost. Lo sabía. Acá pone una espada al azar. O sea, al enemigo más cercano, supongo. Y tenemos aquí el boost. Que está súper... Genial porque lanza la espada hacia adelante. Wow. Ok, ahora va a estar más complicado ganar porque... Eh... Estoy comentando. Wow. Es que me he concentrado en ver la electricidad. De hecho, también lo ha hecho Cream. O lo que sea que estaba conmigo. El que sea. Sí, es este... Tical. Venga, vamos, vamos, vamos. Oh. Oh, ¿ya vieron eso? ¡No! ¿Vieron eso? Era... Dio un espadazo. Me van a quitar puntos, pero... Ah, me dieron puntos. Qué bien. Dio un espadazo. ¿Lo vieron? Dio un espadazo. Eso estuvo muy épico, eh. Dio un espadazo. O sea, que a los enemigos que estén cerca... ¡Bam! Espadazo. ¡Órale! ¡Guapa! ¡Venga, venga, venga! Me está gustando. Me está gustando mucho, eh. Me está gustando mucho. Vamos a la siguiente misión. Voy a hacer varias carreras. Un par de carreras. Porque queremos llevar a este Sonic a un buen nivel. Porque... ¡Wow! Me ha encantado el personaje, eh. Me ha super, super, duper encantado. Vale muchísimo la pena. Y somos los primeros en tener a Sonic en este momento. En este momento solo han pasado como 30. ¡Miren! ¿Cómo se transforma? Solo han pasado como 30 minutos desde que... Desde que se hizo la actualización. ¡Wow! Entonces somos los primeros. Pero obviamente ustedes van a ver, eh... ¡Oh! Y lo podemos lanzar hacia atrás. Ustedes van a ver este video. ¡Oh! No. ¡Eso es! No sé qué se dio. Ay, sí, sí. Era el espadazo. Pero no me he dado cuenta del espadazo. Cuidado que no. Cuando se está al ladito. Vamos. Ah, tenemos que guardar el espadazo. Tenemos que guardarlo. Lo siento. Es que es un reflejo de mí de... ¡Wow! ¡No! ¡No! ¿Y esto? Ha sido... No le he dado. Cuidado. Estamos muy cerca. Creo que no es la oportunidad. ¡Sí! ¡Me dimos! ¡Wow! Venga, 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 Sonic. ¡Au! No, lo siento. Es que... Venga, cedra. ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre, Sonic! ¡Corre, Sonic! ¡Corre, Sonic! ¡Corre! No, no puede ser. Íbamos en primer lugar. Íbamos en primer lugar. Tenemos chance. Tenemos oportunidad. Sí podemos. ¡Oh! No, me he confundido. No sé qué ha pasado. Lo siento. Los he decepcionado. La verdad es que ha estado muy, muy buena esta partida, ¿eh? Le hemos dado Knuckles un... Un golpazo. Con la espada. Pero la verdad es que quiero quedar en primer lugar. Creo que puedo quedar en primer lugar con... Con Sonic... Con Excalibur Sonic. Vamos a recoger nuestro premio. ¡Wow! Bastantes tarjetas que nos dieron, ¿eh? Y se van al taller de Tails. Y vamos a jugar de nuevo. Está un poco caro ya, pero no pasa nada. Tenemos estrellas. Venga, dice aquí para traer objetos en batallas. ¡Vamos allá! Vamos allá. A ver qué escenario nos toca ahorita. Qué bueno que somos los primeros en tener azo licorado, ¿eh? La armadura. Es que me encanta cómo se ve. Vamos que ponemos la espada aquí. Eh, ya. Ya se lo saben. No. No, no, no. No, no, no. Es que no la ponen. No me gusta el ataque de este tipo, ¿eh? Es mi archi enemigo. No sé si este boost puede destruir cosas. La verdad es que no lo quiero probar. Bueno, vamos a probarlo. No, no se puede. No se puede. No puede destruir cosas. La verdad es que no quería jugármela. Pero ni modo, ¿eh? Pues todo lo que sea por... Porque ustedes vean. Que funciona o no funciona. No me gusta este tipo que va al frente conmigo. Porque... ¡Ah! ¡No! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Eso es! Segundo lugar. No estuvo tan mal. Segundo lugar. Nos dan 13 puntos. Nos recuperamos. Muy bien. No está mal. No está mal, ¿eh? La verdad es que está muy, muy bueno el Sonic del Caballero Negro. ¡Wow! Está impresionante. Bueno, Sonic Dorado de... Sonic Dorado, Sonic Excalibur. Como quieran llamarlo. Super Sonic con armadura. Está muy, muy épico. Lo que sea. Venga, venga. Nuestras tarjetitas ahora. Vamos a recoger nuestras tarjetitas. ¡Bam! Ya podemos subirlo de nivel. ¡Ajá! 21. Vamos a ver. Aún podemos una más. Dice, usa las plataformas dos veces. Venga, vamos a usar las plataformas dos veces. Si nos dice que usamos las plataformas dos veces, pues las usamos dos veces. Y correr. Todavía no vamos a mejorarlo. Todavía no vamos a mejorarlo. Vamos a mejorarlo al final del video. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos! Red Gate, esto va a estar difícil. Aparte de que, bueno, todos tienen un nivel bastante alto. Poniendo la armadura y vamos allá. Y le ponemos la espada a Sonic. ¡Oh, ya se la saben! ¡No! Hay que tener mucho cuidado. Ponemos el escudo. Muy bien. ¡Wow! Creí que le iba a fallar. Pero ¿cómo ha llegado esa Blaze tan...? ¡No! Voy muy lento. ¡Me siento lento! ¡No! Necesito velocidad. Necesito acercarme a Tails para poder pegarle con la espada. Digo a Blaze. ¿Y qué Tails? Pues es Blaze. ¡Vamos! Necesito un boost. ¡No! ¿Cómo? ¡Oh! Es que son de nivel más alto. Son de nivel más alto y pues tienen mejoras. Y yo pues no tengo. No hay nada que pueda hacer. Solo usar mi boost. Cuidado con el Sonic. ¡No puede ser! ¡No! El Sonic ha aparecido de la nada y he quedado en último lugar. ¿Por qué ha aparecido de la nada? Bueno, esta ha sido la carrera más aburrida de todas. Al menos no hemos perdido nuestro rango. Pero bueno, creo que es momento. Creo que es momento de mejorar a Sonic. Primero vamos a recoger nuestras tarjetas. ¡Solo seis! ¡Solamente seis! Bueno, lo que sea. Ni modo. Vamos a recoger nuestras tarjetas de Tails y vamos a mejorarlo. Venga, recogiendo nuestras tarjetitas del taller. Y ya está. Ahora sí vamos a nuestro menú de personajes. Y ya podemos mejorar bastante a nuestro personaje de Sonic. ¡Bam! Bueno, no fue demasiado, demasiado. Así que digas tú. ¡Wow! ¡Qué mejora, qué mejora! Pero lo hemos mejorado un nivel más. ¿Por qué no lo probamos? Una última carrera. Sí, vamos a probarlo una última carrera. Para finalizar este vídeo. Y listo. Nivel invertido. Bueno, el Knuckles es de un nivel bastante alto. Así que vamos a batallar un poco, pero... No importa. Venga, vamos. No hemos obtenido ítem. No pasa nada. ¡Wow! 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 ¿Qué está pasando aquí? Estoy disparando todo lo que puedo. No se ha dado cuenta de que le di. ¡No! ¡Wow! ¡No! ¡No! Eso es muy difícil. Son demasiado buenos. ¿Qué está pasando aquí? No se me acerquen. No se me acerquen. ¡Wow! ¡Va! Estoy dando todos los golpes que puedo. ¡Estoy muy nervioso! ¡Wow! ¡Uh! ¡Vámonos, vamos! ¡Oh! ¡Oh! Les he dado unos espazos. ¡Oh! ¡Aléjense! ¡Estamos muy pegaditos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy dando todos los espazos que puedo! ¡Oh! 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 ¡Esto ha estado muy intenso! ¡Estamos todos pegados! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hasta estoy temblando! ¿No? ¡Estamos todos pegados! Les he dado unos espadazos a todos. ¡Oh! 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 Bueno gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Desele así por favor de like, compártalo y suscríbanse. No olviden activar la campanita para más videos como estos y le envío unos avisos a la gente súper genial que apoya mis videos comentando y dejando su like y compartiéndolos. ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!